Buena, buena Buena, buena Buena on my mind Buena, buena Buena all of the time Buena, buena Buena on my mind Por estas cosas que yo te tengo Me subí arriba, arriba, arriba Por estas cosas que yo te tengo Me subí arriba, arriba, arriba She looked so good in the morning She looked so good at night Whenever we're together Everything works right So darling, won't you love me The way that I love you Please don't ever leave me Please don't leave me blue Buena, buena Buena all of the time Buena, buena Buena, buena Buena on my mind Por estas cosas que yo te tengo Me subí arriba, arriba, arriba Por estas cosas que yo te tengo Me subí arriba, arriba, arriba She looked so good in the morning She looked so good at night Whenever we're together Everything works right So darling, won't you love me So darling, won't you love me The way that I love you Please don't ever leave me Please don't leave me blue Buena, buena Buena all of the time Buena, buena Buena, buena Buena on my mind Buena, buena Buena all of the time Buena, buena Buena on my mind